El pastor está emocionado y le gustaría predicar, pero en esta hora yo, para mí es un honor, es un placer, es un privilegio entregar estos micrófonos a una hermana que, wow, cualquiera se quiera con ella. Pero después tenemos problemas en Santo Domingo, o tenemos problemas con una negra que vive en Chicago, que era uno con Carlos Concepción. Son prestados, pero cuántos nos han bendecido. Yesenia, estamos dispuestos, disponibles a escuchar lo que Dios ha puesto en su corazón. Les vamos de pie a nuestra mensajera de la tarde, pastora... Es la unción, acérdate otra vez. Es la unción, hermano. Yesenia, ven con nosotros. La pastora, decimos a mi país, ¿no te gusta eso? La pastora, del flot. Si es para el Señor, déselo más fuerte el aplauso. Gloria a Dios. Esta iglesia es demasiado especial, de verdad. Aquí hay gente que yo ya amo desde la primera vez que vine, porque cuánto amor tienen, qué lindo tratan a uno, ¿verdad que sí? Y qué mucho se siente la unidad del Espíritu en este lugar. Quiero públicamente, ¿verdad?, saludar a mis pastores en este día, en este tiempo que he tenido aquí en Detroit, al pastor Oliver Lora y a su amada esposa. Yo no sé, ¿dónde se fue Oliver? ¿Dónde se fue el pastor? Salió. Bueno, yo quiero decirles esto, y esto es algo bien serio. Esta es una de las iglesias donde, cuando yo vengo, me siento en familia, como alguien decía anteriormente, porque es bonito encontrar no solo una iglesia, sino también pastores que te hacen sentir que tú eres parte de ese lugar. Y el hermano Oliver, el pastor, tiene una cualidad muy especial, y yo quiero testificar esto, porque yo también quisiera, cuando sea grande, tener esta cualidad. Y es que Él es un facilitador. Él nos abre, Él nos ayuda, Él da lo que tiene para que también otro pueda ser bendecido. Y qué bueno cuando podemos usar lo que Dios nos ha dado a nosotros para que otros sean bendecidos. Yo en días pasados decía que los mejores predicadores no son los que predican bien ellos y ya, son aquellos que forman otros buenos predicadores. Los mejores maestros no son los que enseñan bien y ya, sino los que pueden formar a otros maestros, porque siempre será mejor multiplicarse en otros que sumarle a otros. Cuando nosotros nos multiplicamos, estamos haciendo que lo que nosotros tenemos llegue a otros lugares donde yo nunca voy a poder llegar. Así es que dile a tu vecino, multiplícate en mí. Aleluya, dile, dame de eso que tú tienes. Gloria al Señor, alabanza. Dios es buenísimo. Yo estoy contenta de haber conocido al hermano Carlos Concepción. Yo quiero que este hombre vaya para Santo Domingo, porque de verdad, Dios mío, aleluya. ¡Wow! Dios, qué bendición, qué bendición. Y también que el Señor bendiga a nuestro adorador. David, Dios te bendiga. Tremendo talento. Yo declaro un ensanchamiento en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Mira, nada va a detener lo que Dios tiene para ti en el nombre de Jesús. No habrá muralla, ni física, ni espiritual que se resista ante lo que Dios ha aportado sobre ti en el nombre del Señor. Yo quiero, hermanos, que me acompañen a leer la palabra en el libro de Marcos, capítulo 1, el verso 9. Gloria a Dios. Aleluya. Marcos 1, 9. Nos ponemos de acuerdo con un amén. ¿Dónde están las dadoras de vida? ¿Dónde están las dadoras de vida de Dios? ¡Amén! Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo. Marcos 1, 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! ¿Ya lo tienen? ¡Amén! Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue baptizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Quiero hacer ahí una pausa para decirles que algunos... Por ejemplo, el Evangelio de Mateo dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Marco lo dice, tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Y luego, fíjense que ahí mismo dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba... ¿Con quién estaba? ¿Con quién? Con las fieras. Y estaba con las fieras. Y los ángeles le servían. Gracias, Señor. ¡Ay, ay, ay, ay! Tú eres bienvenido a este lugar. Haz lo que quieras, como quieras, con quien quieras. Tú tienes todos los derechos, Señor. Señor, tú eres el Rey de Reyes. Y Señor de señores, por ti estamos aquí. Qué bueno es respirar tu presencia. Qué bueno es saber, aleluya, que tu gloria cubre esta casa, Padre. Qué bueno es saber, Padre, que tú estás en medio nuestro. Te damos la gloria. Te damos la honra, Padre. Te pedimos que en el nombre de Jesús vuelvas otra vez a moverte, como tú sabes hacerlo, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Vamos a predicar bajo el tema Certificación bajo cielos abiertos. Amén. Certificación bajo cielos abiertos. La razón por la que Dios creó al hombre es para Dios tener una relación de amor entre el hombre y él. Dios ama tanto al hombre que se atrevió a crearlo con sus propias manos, a darle poder, a darle autoridad, a prepararle un ambiente especial para que el hombre pudiera estar bien ahí. Realmente el deseo de Dios no es nunca, nunca ha sido tener una relación distante con nosotros. Ningún hijo, ningún hijo, yo sé que de los que están aquí, puede ignorar que los padres no le gustan que usted solamente vaya donde ellos cuando lo necesitan. Los padres que están aquí saben lo difícil e incómodo que es sentirse utilizado por un hijo que nunca te busca, solamente te busca cuando quiere algo de ti. Amén. Amén. Entonces, la relación de Dios con el hombre, Dios siempre quiso que fuera íntima, diga conmigo íntima. Y así era en el principio. Sin embargo, Satanás, dice la Biblia, fue expulsado del cielo. Y el libro de Isaías, hablando de esto, dice, el libro de Ezequiel, perdón, dice, hablando de esto, mira que tu bin protector te lanzaron, descendiste, te lanzaron hacia abajo, te sacaron del cielo. Y algo que me llama la atención es ver cómo Satanás, sabiendo que le falló a Dios, él va entonces a tratar de dañar la creación de Dios, que es el hombre. Porque él dice, si yo le fallé a Dios, yo voy a hacer que el hombre también le falle a Dios. Esto me llama la atención porque cada vez que alguien no hace algo bien, ellos no quieren estar solos. Ellos quieren buscar a alguien que los acompañe. Todo el que no va a ningún lado quiere que tú te montes en el mismo autobús que él. Porque cuando la gente ve que tú estás avanzando, si ellos no avanzan contigo, quieren detenerte. No sé si tú me estás entendiendo. Satanás va y trata de dañar la creación del hombre. Y me llama la atención ver cómo Eva, Eva comienza a oírlo. Y cada día lo escuchaba hasta que Satanás la sedujo. Ten cuidado a quien tú le estás prestando tu oído. Amén. Ten cuidado porque Satanás es astuto. No lo escuches. Con el diablo no se habla. Ten cuidado porque él te va a atentar a través de lo que te llama la atención. Ten cuidado. Pero me llama la atención a mí en esta ocasión ver cómo a pesar de que la mujer tiene una situación de falta delante de Dios, ella seduce al hombre para que el hombre también le falte a Dios, Dios no se queda quieto, Dios tiene una sentencia. Y Dios dice, aunque esto parezca que se dañó, yo tengo la forma de repararlo. Amén. Y si hay algo que da, mira, yo de verdad disfruto de Dios, es que él no bota los diseños cuando se le dañan, sino que los repara. Dios no lo desecha, sino que dice, yo vuelvo a trabajar otra vez. Y dicta a Dios una sentencia acerca de esta falta. Y Dios dice, no, todo está perdido porque de hecho el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Yo no había creado al hombre, ya yo tenía la respuesta por si el hombre llegaba a fallar. Guau, qué bueno es saber que Dios tiene la respuesta antes de que yo haga la pregunta. Qué bueno es saber que él tiene todo armado. Dios sabe que yo voy a necesitar para el 2032. Y ya lo tiene guardado en una gaveta. Uy, Dios mío, padre. Dile a tu vecino, Dios sabe. Y si aparece el Dios que sabe dar sentencias. Y en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando Satanás se rió y dijo, ya, desbarate el plan. Dios me dice, ven acá, déjame decirte, escucha lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. Tú, ahora, te van a cambiar la dieta. Tú vas a comer polvo todos los días de tu vida por haber dañado mi creación. Y también te van a cambiar de estilo. Andabas de fiala, te van a arrastrar. Porque te metiste con mi creación. Dile a tu vecino, no te meta conmigo. No, 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 no te crees. Dile, respétame porque yo soy creación de Dios. La serpiente recibe una sentencia. A mí me encanta ver a Dios. Y ahí mismo el Señor dice, mira, y prepárate. Que la mujer que tú heriste, ella no se queda dada. Oh, Dios mío. ¿Dónde están las mujeres que no se quedan dadas en tu iglesia? Dile a tu vecina, si te están golpeando, golpea tú. Adora, adora, adora. Yo, en serio, yo quiero como que tú te seques las lágrimas, que dejes la ñoñería, que le digas la depresión conmigo. Yo no, yo no soy de las que, ay, yo no soy de las que me quedo pierna. Yo devuelvo el golpe. ¿Dónde están las mujeres que devuelven el golpe a mí? Oh, oh. La heriste. Pero déjame decirte, bueno, anoche, ayer hablábamos algo de esto. Y es que es la primera profecía mesiánica, Génesis 3.15, donde el Señor dice, mira, tú le diste el calcañar. Pero prepárate. Ay, Señor, hay gente que cuando Satanás la hiere, se mete en un olío. ¿Por qué es que él te hiera y cree que tú te vas a quedar así? Y la razón por la que Dios muchas veces permite que te hieran es para que se desape lo que está dormido dentro de ti. Sabes que yo no sé aquí quién me entiende, pero Dios dice, yo no hubiera permitido que te hieran aquí si no es para sacudirte, si no es para traerte a mi altar, si no es para llevarte a otra dimensión. Yo no lo hubiera permitido. Y me llama la atención ver que, bueno, ayer yo decía que el calcañar es la parte del talón del pie. Esta parte de atrás, debajo del pie. Y usted sabe que me llama la atención ver que el Señor le dice, tú le vas a estar hiriendo el talón a ella, pero mientras tú la hiere, ella te va a estar pisando. Es imposible que el diablo te esté hiriendo el talón si no es porque tú le estás aplastando la cabeza. La razón por la que te están hiriendo el talón, Dios mío, ¿quién me entiende? Es porque tú le estás golpeando también. Satanás no golpea algo que no lo golpea a él. Satanás no enfrenta algo que no lo enfrenta a él. ¿Dónde está la gente aquí que está entendiendo a Dios en esta tarde? Y el Señor dice, mira, la simiente de ella no es ni siquiera ella, es lo que sale de ella. Por eso es que cuando tú estás haciendo algo para Dios, tienes tanta batalla. Porque no eres tú, no es que tú vengas con el cuadre que tú sabes venir aquí al oculto, no. Es lo que tú puedes producir para Dios. Lo que el diablo le teme. Él no tiene problema con qué marca de zapato tú usas. Él no tiene problema con qué marca de traje tú te pones. El problema de él es cuando tú comienzas a producir. Y tú comienzas a decir, yo como que siento algo. Hay como ríos de agua viva dentro de mí que no me dejan estar quieto. Yo sé que hay algo que Dios quiere hacer conmigo. Y entonces comienzas a hacer una amenaza. Dile a tu vecino, tú eres una amenaza. Y el Señor dice, mira, la simiente de ella, lo que sale de ella, te va a aplastar la cabeza. Y alguien el otro día me decía, pastora, yo no entiendo, una nueva creyente, me llama por ahí y me dice, pastora, yo no entiendo cómo es que Dios, pudiendo intervenir para que Satanás no engañe a Eva, Dios se quedó quieto. Él le dio de bajar del cielo y decir, no, 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 espérate. No le engañe. Dile a tu vecino, eso no es así. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, el Señor había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza para que él señoree sobre la faz de la tierra. Él señoree. El Señor ni siquiera dice, nosotros señoremos. El hombre va a señorear sobre la tierra. Cuando buscamos el término hombre, vemos que es una palabra compuesta que sale del término humano. El término humano viene de humans, que significa polvo, y men, que significa espíritu. Para un hombre gobernar el planeta tierra, tiene que tener espíritu y tiene que tener un cuerpo de tierra. Porque Dios estableció que fuera el humano que gobernara. Por eso es que cuando su espíritu sale de usted, usted tiene que irse de aquí, porque se vuelve ilegal. Tú no puedes solamente gobernar con un cuerpo, necesitas espíritu. Pero el Señor no tiene cuerpo, porque él es espíritu. Así es que él no podía bajar a defender a nadie. Él le había dicho que el hombre gobierne un espíritu con un cuerpo. El Señor no tenía cuerpo. Pero le dice a la serpiente, yo no tengo cuerpo ahora, pero prepárate. Todavía yo no tengo un cuerpo, pero yo me voy a meter dentro de esa mujer y me voy a legalizar, voy a sacar mi residencia. Dime a tu vecino, algo Dios va a hacer. Yo no voy a bajar siendo espíritu, yo me voy a convertir en humano para poderte enfrentar a ti. Y el libro del profeta mayor Isaías nos dice en el capítulo 9, verso 6, Isaías como que vio la promesa. Porque hay gente que cree que a Dios se le olvida lo que dice. Yo vengo a decirte que Dios no se le ha olvidado, pero ni una sola palabra de lo que él dijo que iba a hacer contigo. Yo vengo a decirte que cuando el propósito de Dios está más cerca, es cuando el diablo trabaja para que parezca que está más lejos. Y yo no sé con quién yo vine a hablar aquí, pero hay gente que tiene que saber que la gloria de Dios, que lo que él te ha dicho se va a desatar. ¡Oh, esa puta mazoa! Aunque lo que tú estás viviendo ahora no se parezca a lo que él te dijo. De hecho Dios no necesita que se parezca. Porque cuando llegó el tiempo de Dios, ¡ay Dios mío! Empuja a alguien y dices, yo siento que es el tiempo. Yo siento que llegó la hora, que se abran las fronteras, que se abra el cielo, que lo que está muerto resucite. ¡Yo siento! ¡Uy, saca, caiga! Y quizás cualquiera se le olvida y dice ya, Dios no lo va a hacer, porque imagínense ustedes, Génesis 3.15 y todos estos años donde no se hablaba de nada, el muchacho no nacía, pero el profeta mayor Isaías dice, ¡Hey! Un momento, estoy viendo algo. ¡Ay, santo! ¡Ay, Dios mío! Dile a tu vecino, estoy viendo algo. Dile, hay algo que yo estoy como sintiendo, hay algo que no está normal, hay algo como que me está por acelerar, hay algo, y el profeta dice, ¡espérense! ¡espérense! Que estamos bajo presión. Dijo el libro de Génesis 3.15, yo veo, yo estoy mirando un niño que nos es nacido. Estoy viendo un hijo que nos ha estado. Y si usted lo lee rápido, usted puede dejar pasar algo importante que hay ahí. El que iba a nacer era el niño. El hijo no puede nacer. El hijo fue el que creó. El hijo no nació. El hijo sacó residencia de un cuerpo. ¿Acaso? Porque para Dios hacer algo en esta tierra, necesito un cuerpo. Por eso Dios vino a Detroit. A decirle a esta casa, necesito revolucionar a Detroit. Necesito hacer que el millón no se muda de Detroit. Necesito que las barras de aquí se cierren. Necesito que los sanadistas salgan, yo lo he hecho. ¡Sálgan! Dile a tu vecino, Dios quiere usar tu cuerpo. Súbala a tu brazo por loco. Oye, miren conmigo, el hijo no nació. El que nació fue el niño. Niño nacido, hijo no es estado. Y el principio, no viene fácil. No es cualquier cosa. No se va a morir en el vientre de la madre. Viene Dios. Aquí hay gente que el diablo quiso matar desde el vientre de su madre. Pero Dios, Dios dice, ya tú me vienes con la marca. Dale a la mano a alguien y dile, me marcaron desde el vientre. Me marcaron desde el vientre. ¿Dónde está la gente aquí que Dios marcó? Y se llamará su nombre, ¿sabes? En la antigüedad del nombre simbolizaba la esencia y el destino de alguien. Cuando Satanás oyó el nombre, dijo, ay, me duele la cabeza. Ay, siento que me estoy mareando. Porque hay gente que no le produce nada al diablo. Ellos andan ahí, normal, pero hay otro que desde que hablan. Dice el diablo y cállate. Desde que adoran, dice, ay, si tú te callas, dile a tu vecino, no te calles. Dile, mira, desátame, no te calles. Dile, mira, levántate, corre, avanza, no te... y será llamado su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Pero ¿cómo puede ser padre si era hijo? Hagamos al hombre, a nuestra imágenes conforme a nuestras semejanzas. Prepárate, diablo, que tenemos una cuenta pendiente. Dile a tu vecino, no te entiendes, que se tienen que saldar hoy. No te entiendes. Ve donde alguien y dile, esto no se queda así. Esto no se... Hay un lío armado aquí, eso se va a tener. Amén. Aleluya. Y me llama, me llama la atención, ver al Señor cumpliendo, legalmente, lo que Él había dicho. Alguien me decía, pero pastora, no podías romper eso. Es que Dios, en la promesa que Él hace, hasta Él se somete. Por eso es que muchas veces, Dios nos deja pasar algunas cosas. Porque es que ya Él nos dio una promesa, que dice que Él te va a bendecir, y tus errores no cancelan, lo que ya Dios dijo de ti. Porque es que Él no encontró por quién jurar. No encontró. Él buscó entre los presidentes, no encontró. Buscó entre los reyes, no encontró. Buscó entre los grandes, no encontró. Él no encontró. por... por él mismo. Dice la palabra, que tuvo que jurar. Por él mismo. Por él mismo. Diga que me queda dado, ¡Wow! Un aplauso más fuerte que el rey. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sabe aquí, cabazón, caraballo allá! ¿Sabe qué? Ya he aprendido algo El término promesa, si usted lo busca realmente Se define como garantía Diga conmigo garantía ¿Qué es una garantía? Una promesa de que el producto está cubierto por la casa que lo dice El Señor dice, mira, yo te garantizo a ti Que la simiente de esta mujer te va a aplastar la cabeza Te lo va a tirar, te doy mi garantía Dios mío, aquí hay gente que Dios la garantizó ¿Uno me entiende? Tú estás con tu risita Yo vine, ay Dios mío A mí me aceleró Dios esta mañana Y Dios me dijo, voy a voltear todo por los de arriba para abajo Hay gente que no está dando ni el 10% aquí De lo que pueden dar Dios me trajo a desafiar a alguien Tú tienes garantía Solo azúcar, tu mamamanza De donde alguien y mire, yo saco Yo tengo garantía Siéntese, vamos a ver como Dios nos ayuda a desatar estos códigos Dile a tu vecino, abrochate el cinturón Mira, yo vivo en la República Dominicana Y hace dos años, mi mamá Aquí en Long Island, en Nueva York Donde yo me crié Yo estaba aquí para la fecha de mi cumpleaños Y ella me regaló un iPad Cuando ella me regaló el iPad Era una bendición para mí Porque yo la necesitaba para elaborar mis mensajes Yo voy a Santo Domingo Y en Santo Domingo es uno de los cultos donde Dios se desató El iPad se cayó de un púlpito Y se le rompió la pantalla Yo la llevo a un lugar allá en Santo Domingo Y le digo, mira, arréglame esa pantalla Y me dice, bueno, yo te la puedo arreglar por 10 mil pesos Y yo dije, no Pero él me dice, tú viajas Porque si tú viajas, tú solamente la tienes que llevar a la casa Si tú puedes llegar a la casa Donde la hicieron Ellos te dan una nueva Cuando yo llegué a Long Island Yo le dije a mi hermana Tengo que ir a la tienda Apple más cerca que haya Y fuimos Y desde que la vio el joven que me atendió Me dijo, no te preocupes Tú te vas con una nueva de aquí ¿Sabe lo que Apple estaba cuidando? Su reputación El asunto de esto de garantía No es tanto el producto El producto puede fallar El producto se puede quebrar cuando se cae El producto puede salir defectuoso Pero el problema no es el producto, manito El problema es la marca El problema es la recutación El problema no es bien de mi Señor ¡Aleluya! ¿Sabe algo? Siéntese, déjame ver ¿Sabe? ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo? De aquí en adelante Nadie Me cause molestias A mí no me venga ni que conmigo Ni que usted no le gusta como yo soy Habla con el que me diseñó A mí no me venga confuento Ni que yo desafino Que esto Dile a tu vecino Habla con mi diseñador Dile, yo tengo todos los sellos Yo tengo todos los ¡Ay, Dios! ¡Sata la catasola! ¿Sabe algo? ¡Ay, Dios mío! Yo siento a Dios ¿Sabe lo que dice? Mira, déjame decirte Cada empresa reputable Tiene una reputación Valga la redundancia Hay que cuidar Yamaha no juega con lo que ellos hacen Sony Toyota Ellos no lanzan un producto al mercado Que no haya sido Certificado Tienen que decir Sony Toyota Y cualquier cosa que se dañe Vayan a la casa ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! Por eso Yo pienso ahí entonces En cuando al hijo de la cindamita Se le murió En las manos a aquel papá ¿Se acuerdan? El papá Andaba con el hijo trabajando Y dice la Biblia Que al chico Le vino Un fuerte dolor de cabeza Y se muere Pero el papá Vio Que el hijo Sale de la mamá Y él agarra al niño Y se lo lleva a la mamá Porque él entendía Que la mamá Era la casa Él dijo Yo vi que tú saliste de ahí Dame yo devolverte a la fábrica La mamá dijo ¡Ajá! Él no salió de mí Yo voy a ir donde El que lo manufacturó ¡Ajá! ¿Saben qué? ¿Saben qué? Yo he aprendido Que cuando algo que Dios te dio Se te muere en la mano No lo entierre ¡Ajá! Lleva lo donde El que lo manufacturó Él tiene las piezas originales Él puede El corazón quebrado Que tú tienes Darte uno nuevo Él tiene todas las ¿A quién yo le vine a hablar? Voy a ti Y de tu vecino Estoy certificado ¡Ajá! ¡Aleluya! Agárrate del que te cae el lado Y dile tú verás ahora Las marcas No mandan al mercado Nada que no esté Totalmente Garantizado No pueden mandarlo El cielo Además de que Apple Tiene una reputación que cuidar Toyota Y todas las demás marcas El cielo Tiene una reputación que cuidar Así como Las marcas No mandan al mercado Nada que no sea certificado El cielo No mandan al desierto ¡Ay! ¡Ay! ¿Existe el amor? ¡Ay! No me entienden Dile a tu vecino Coge ahora La razón por la que Tú estás en el desierto Es porque Te certificaron Es imposible Que tú hayas llegado ahí Si tú no tuvieras los sellos Pastor ¿Usted me entiende? ¿Habrá alguien aquí Que me entiende? Dile a tu vecino Si te están probando Fue porque te certificaron Tú tienes garantía Ya ve donde el que te manufacturó Cualquier cosa No te ¡Ay! No te entiendes Ve donde el que te diseñó Y me llama la atención Ver aquí Esto es tremendo Y yo no sé Pero cuando Dios me dio esto Yo dije Oh my God El Señor dice Es aquí mi promesa Lo que yo había prometido Aquí está Y Jesús va donde Juan Para que Juan Lo bautice Señores y aquí yo quisiera hacer un pequeño paréntesis Porque me llama la atención Que Jesús Va donde Juan Para que Juan Lo bautice Jesús bien tenía todo el poder Mucho mayor Que el que tenía Juan Pero Él se sometió A Juan en ese momento No importa que tan grande Tú entiendas Que tu ministerio es Hay un tiempo Donde Dios te quiere sometido Al ministerio del otro No importa que tan grande Tú entiendas ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Si tú lees Si tú lees un poquito de Lo que son los usos Y costumbres De las tierras bíblicas Tú entiendes Que la razón por la que Jesús Tenía que ser bautizado por Juan Es porque había una costumbre Que decía que Para un maestro Poder dejar En su lugar A alguien Ese alguien Que lo iba a sustituir Tenía que ser bautizado Por el que se iba El bautismo No era solamente Un acto cualquiera Era también decir Lo que Él predica Como maestro Yo me someto a Él Jesús en ese momento Lo que hizo Fue que dijo Yo me someto A lo que Juan el bautista Predica Pero Juan el bautista Predicaba y decía El reino de los cielos Se ha acercado Se ha acercado A vosotros En su mensaje También decía Detrás de mí Viene uno Que yo no soy digno De desatar el calzado De sus pies Él decía Y ya el H Está puesta A la raíz de los árboles Y todo Aleluya Todo árbol Que en él No lleva fruto Es cortado Y echado Echado al fuego Dile a tu vecino Fructifica Ay Dios mío Cuanto nos cuesta Someternos Y hay un tiempo Es que tú no puedes Ser pastor Hasta que tú no hayas Ser un buen miembro Podrás ser pastor A tu manera Por ahí Pero certificado Vas a tener que Primero ser aprobado Por el que Dios Puso sobre ti Ustedes no me entiendan Dile a tu vecino Póngelo ahí ahora Dile agárrate ahora Agárrate agárrate ¿Sabes qué? Jesús fue bautizado Por un amigo En medio de su sometimiento En medio de someterse Se abrió el cielo ¿Hay gente que quiere El cielo abierto? Vuelto a revertirse Dice el Señor Tú quieres el cielo abierto Sométete A mí me llama la atención Que fue en el medio De Jesús Estar sometido A alguien que era menor Que él Y si usted no sabía Esto Cuando Guaviaco Chaco Costa Cuando Juan dice Detrás de mí viene uno Que yo no soy digno De desatar el calzado De los pies Miren De verdad Tiene que entender Que en aquel tiempo Todo le era permitido A un discípulo Hacer por su maestro Menos Desatarle el calzado De los pies Los discípulos No desataban calzado De pie Porque eso Era un trabajo De esclavo Los únicos Que desataban calzado De pie Eran los esclavos Cuando Juan dice Yo no soy digno De desatarle El calzado De los pies Está diciendo Yo no soy El que viene detrás De mí Es tan grande Es tan poderoso Él tiene ojos Como de llama de fuego A él le dicen El alfa Otros le llaman Omega Él 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 es el cordero Muy grande Para mí Así es que Yo no soy digno Yo no soy digno De ser su esclavo Wow Yo no soy digno De ser su esclavo Y así hay gente ignorando a Dios Y tratando a Dios como cualquier cosa Cuando Juan de Juan se dijo Entre los nacidos de mujer No hay uno como él Y ese grande dijo Es que yo no soy digno Y es que cuando tú conoces al Señor Tú te vuelves a sí mismo Pablo hablaba de él diciendo Yo soy de la tribu de Benjamín Circuncidado al octavo día Hebreo de hebreo en cuanto a la ley Yo soy un fariseo Y cuando conoció a Jesús se llamaba Saulo Después ya tú no ves a Saulo por parte ¿Tú ves a quién? El término Pablo significa pequeño Él creía que era grande Hasta que se encontró con el grande Se le paró al lado y dijo Pero yo no me veo Pero qué grande yo puedo ser Esto es demasiado para mí ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es esta? ¿Quién es esto? ¡Guau! ¿De dónde hay? Que el nivel es grande Diga conmigo El cielo se abrió Y cuando se abrió el cielo Se oyó una voz Que dijo ¡Ese! ¡Guau! La garantía La garantía La reputación del cielo Dijo ¡Ese! Como quien dice Ese es mi producto Yo lo exhibo Dile a tu vecino Prepárate porque van a exhibirme ¡Cog el flow! ¡Cog el flow! Dile a tu vecino Prepárate que tú no me conoces ¿Sabes qué? Dice Dios Aquí hay gente que se me dañaron En un tiempo Y yo le estoy reparando Y le estoy poniendo piezas nuevas Y le estoy quitando Todo lo viejo Para hacer Le estoy quitando La boca vieja Esa que tenía Para darle una boca nueva Le estoy quitando Las manos Castadas esas Que no se querían mover Para que avances Dile a tu vecino Te están renovando ¡Guau! ¡Ese! Diga conmigo ¡Guau! Ese es mi hijo amado Y dice el texto En el cual yo tengo Cuando Juan Mira déjame decirte El ministerio de Juan el Bautista El profeta Isaías Había dicho de él Voz de uno que clame En el desierto Preparar camino Enderezar las sendas Y se había hablado De el ministerio de Juan el Bautista En un desierto Ahora Cualquiera cree Y dice Pero ¿Por qué en el desierto? ¿Por qué no en una aldea? Lo que pasa es Que el ministerio de Juan Era tan amplio Que si lo metían En una aldea No iba a caber ¡Guau! Te llevo al lugar En el desierto Y van a venir De Judea De Samaria De Jerusalén Si Dios lo dejaba En una aldea No iban a caber La gente Dile a tu vecino ¡Guau! ¡Guau! Lo llevó al desierto Y estando en el desierto Eso estaba lleno de gente Y en medio de la multitud El cielo se abre Y dice de Jesús Ese es mi hijo amado En el cual yo tengo complacencia Me llama la atención esto Porque dice Que ¿Quién tiene complacencia? Dios ¿Tú sabes lo que el Señor Quiso decir? Ahí parafraseando Como predicador al fin A mí no me importa Si ustedes no se complacen con él ¡Guau! 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 Que él no le caiga bien a ustedes Fariseo No es mi problema ¡Guau! Saduceo No lo inviten a cenar Si no quieren Pero como quiera Fui yo que lo mandé En él yo tengo complacencia Dile a tu vecino No importa que los otros No te quieran No Voy a ser un poquito dominicana ¿Me lo permiten? Dile al que te queda Al lado sin peder Si no te gusta la gracia Que tengo ¡Guau! Que quítatela con Dios Dile ahí mismo Yo no sé de eso Ah, yo no me lo di esto A mí me lo dieron Yo no, yo no No importa lo que ustedes digan Yo tengo complacencia en él ¿Sabe qué? Como si dijera No importa quien no le dé Yo le doy No importa a quien no le abra Yo le abro A mí me lo diablo No importa que lo dejen solo Si lo dejan solo Le mando 12 legiones de ángel Déjenlo solo para que ustedes vean cómo vienen los ángeles y les sirve Dile a tu vecino Yo tengo la marca Yo tengo la garantía ¿Dónde está la gente que tiene garantía? Y sabe algo Mira Yo le decía hace un momentito Que el cielo Que el cielo no manda ningún producto al desierto Que no haya sido Certificado Jesús llega Inmediatamente El texto dice Y el cielo se abrió Y dijo el cielo Es aquí mi hijo amado En el cuarto como presidencia Y No digas que tú vas a modelar Ahora yo soy el hijo Ay a mí Porque hay gente que tiene unos Ay yo soy esto Y a mí Y yo No es para eso Es para el desierto No es para que cojas cuadre Como que tú eres la Coca-Cola Dile a tu vecino No hay Coca-Cola aquí Aquí lo que hay es relo Productos certificados Que van a ser probados Y van a salir a probados De este Cierto Van el aplauso Más fuerte Al que se merece la gloria Y llegó al desierto Diga conmigo Llegó al desierto ¿Quién fue el que lo llevó? ¿Quién fue el que lo llevó? ¡El espíritu! Señores miren Yo necesito que ustedes Miren si Yo me voy mañana Pero si hay algo que yo necesito Que se quede en tus corazones Que el que te lleva al desierto No es el diablo ¡Sí señora! El que te lleva a los lugares áridos Y secos No es el diablo Es Dios diciendo Este es mi producto Es Dios diciendo Cóganme ahí Ustedes que te dicen Que aquí nadie tiene éxito En Detroit Ustedes verán ahora Mi producto No me entiendo Yo voy a pedir una palabra para ustedes Dios me dijo Que a donde otros se les cierran A ustedes se les va a pedir Que lo que no funcionó En la mano de otros Va a funcionar En la mano de ustedes Que van a ser ensanchados Y que Dios le entrega La llave de la ciudad A esta casa Dios dice Esta es mi casa Esta es mi iglesia Yo tengo la garantía Del cielo Sobre esta casa ¡No! ¡Ya va a sacar a la mazaca! ¡Ya va a sacar a la mazaca! ¡Ya va a sacar a la mazaca! ¡Ay Dios mío! Diga conmigo El espíritu que tiene en el desierto Diga a tu hermano Diga no No sufras Dile Y le dice A Satanás Mira Por donde tu andabas Háblame Y Satanás Por una pregunta de Dios Da dos respuestas Porque cada vez que el poderoso habla Hay que responderle clave Y Dios le dice ¿Dónde tu andabas? Y él dice De rodear la tierra Y de andar por ella Yo vengo a algo más ¿Tú quieres saber? Hay algo más Que tú necesites Que yo te diga Y sabe lo que le dice el Señor Tu viste a mi producto Allá va Chequeaste mi maquinaria Viste Dile a tu vecino Están hablando de ti en el cielo Dile En medio de esa saliva En tu familia Te están exhibiendo En medio de esa necesidad En tu casa Dios está exhibiéndote ¿Y sabes qué? Satanás dice No claro ¿Cómo no te va a servir Si tú le has dado todo lo que él quiere? El iPhone 6 Salió el otro día Ya no tiene ¿Cómo no te va a servir? Tú le has dado todo lo que él quiere Y él es ahí Y el señor dice Está bien toca lo que tiene Y vamos a ver Satanás se siente en fila VIP A esperar que Bob la fene Y a mí me encanta ver la gente como Bob Que viven en Detroit Que aunque no tienen gasolina Ni tienen para pagar la renta Ellos dicen Espérate diablo Espérate que yo sé que algo se está moviendo Hay una exhibición de camino Hay algo aquí que es Que no es ¡Hey! En medio de la guerra Satanás esperaba que Bob dijera ¿Cómo va a ser que yo te haya servido todos estos años? Siéndote fiel Y mira como tú me has abandonado Ese Bob miró la cosa Cogiendo candela por todos lados Todo prendido Induyendo los hijos Y él cogió el cuadre Tú sabes Y dijo Espérate Desnudo salí del vientre de mi madre Desnudo volveré allá ¡Jehová dio! ¡Jehová dio! ¡Jehová dio! ¡Jehová fue el que me dio! Yo no me dijo él que me dio Si él dio Él tiene derecho de quitarlo Cuando él quiera Pero todo lo que él quite Es para multiplicarlo Y traerlo otra vez Mayor aglomerado ¡Jehová! ¡Jehová! ¡Jehová te quedan al lado Están exhibiéndote! Pero Satanás dice Espérate Ah pues yo pensaba que Bob Se iba a caer del primer golpe Y así hay gente aquí Que él creyó que por lo que te hizo ¡Ay yes! ¡Vive! El 2014 fue un año de mucha guerra Para mucha gente de aquí Y el Cristo Santo me dice Todo lo que perdiste Que va a ser retribuido Multiplicado por siempre Lo declaro Lo profetizo En el nombre de Jesús Y en medio de Bob No tener nada Entonces Satanás dice Ok Lo que pasa es que hay que tocarle el cuerpo Para que te blasfeme Y el Señor le dice Ok Tócalo Pero no toque su alma Y la Biblia dice literalmente Que Bob comenzaba a caerse a pedazos Pero había una creencia En la antigüedad Que decía Que decía Que el ser humano Podía llegar a sufrir Un dolor tan intenso Que literalmente podía Caerse a pedazos En la tierra Job dijo Yo sé Que mi Redentor Vive Y que si yo me caigo a pedazos Yo tengo una garantía tan fuerte Si yo me caigo a pedazos Aún me espolgo De mi pedazo Mi Redentor Porque tengo garantía No es por mi No es porque yo hablo bonito No es porque yo soy dominicano No es que soy de Guatemala No es que vengo de México Es que mi Redentor vive Y aún del polvo Mi Redentor Se levantará Dale un aplauso fuerte Al Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Me dan cinco minutos más y termino? Diga conmigo Y el Espíritu lo llegó al desierto Y en el desierto Dios le dijo Es como parafraseando Es como Si en el desierto Dios le dijera a Satanás Tientalo Que es mi producto ¿Sabe lo que dice Dios? Yo nunca voy a dejar Que te tienten más De lo que yo te capacité De lo que yo te cabríe por dentro De lo que yo te preparé Para que tú soportes Yo sé Bajo qué descripción Dice el Señor Yo doy la garantía Dice Dios Nunca digas No puedo con esto Porque yo soy tu productor Y nadie conoce más al producto De aquel que lo hizo ¿Cuánto me están entendiendo? Y el Señor Dice la Biblia Que es tentado Y Satanás viene Y entra mal Desafinó Diga a tu vecino Desafinó Lo primero que viene Con su cuerpo Dice Mira Si tú eras Hijo de Dios Manda A que esas piedras Se conviertan en pan Espérate En el texto anterior Dice que el cielo Se abrió Y que el cielo Dijo Este es mi Hijo Amado Y ahora está tenado Y que si tú eres hijo Tú no me tienes que venir A decir a mí lo que yo soy Y a mí me lo dijeron Que si tú eres hijo Déjame decirte El desierto No cambia Lo que tú eres Quizás la casa Que tú tienes No se parece A lo que tú eres Oh my God Pero no significa Que eso eres tú Tú sencillamente Estás en un desierto Pero el Señor dice El hijo El dueño de la tierra Su plenitud Esté en el desierto Y ahora el diablo Va a aprovechar Ese desierto Para hacerle creer Que él es Lo que él ve Para hacerle creer Que él necesita pan Pero él no necesita más Porque él es el pan Él no necesita pan A él le llaman El pan de vida Y de él se dice Que aquel que come De este pan No tendrá hambre ¿Cómo tú vienes A ofrecerme Lo que yo tengo? No me ofrezca Lo que ya Dios Dijo de mí ¿Qué es lo que el diablo Te está ofreciendo Cosas que ya Dios Te dio? Dile a tu vecino No le acepte eso Dile mira mira Se terminó el abuso Dile a alguien Se terminó el abuso Ay Dios Mira corre donde alguien Y dile hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Si eres hijo Manda que estas piedras Se conviertan en pan Y luego le dice Mira Si tú eres hijo Lánzate Porque a sus ángeles Mándará que te guarden ¿Sabe qué? Jesús tenía un poder Para lanzarse Y pararse ahí mismo Y que nada le pasara Estamos hablando De aquel que caminó Sobre las aguas Del que levantó A Lázaro Después de cuatro días Del muerto No estamos hablando De una carencia de poder El asunto No es la carencia de poder Era cómo usar ese poder En ese momento determinado Una de las tentaciones mayores No llega cuando tú no tienes poder Llega cuando tú puedes Hacer cosas Pero la vas a hacer En el momento Y en el lugar correcto Ay Dios ¿Con qué yo vine a hablar aquí? Él podía tirarse Pero él dijo No, yo no voy a exhibir Lo que yo tengo Es más, te digo Que no ande hablando De lo que tú eres Es más, te digo Que cuando alguien Quiere saber Quién tú eres Dile, mira mi fruto Porque el árbol Por su fruto Se conoce Y te digo algo más Si el árbol No tiene buenos frutos No importa Quien lo alabe Y si tiene Malos frutos Si tiene buenos frutos Si tiene malos frutos Perdón No importa Quien lo alabe Y si tiene buenos frutos No importa Quien lo critique Así es que diga a tu vecino Si tú quieres saber Quién yo soy Dile a mi hijo Mira mi fruto Frutos buenos Que hayan La boca del diablo Frutos buenos Hacen que tus enemigos Hasta tus enemigos Estén en paz contigo Porque cuando te ve Amado a decir Es que yo no lo quiero mucho No me cae bien Pero hay que reconocer Que Dios está con él No me cae bien No hay que reconocer Que después me llegó aquí La cosa no está igual No me cae bien Yo no quiero ir A oricarle con él Pero no importa Dile a tu vecino Tiene fruto Tiene fruto No lo lleve de compra Si tú quieres No lo lleve a Macy's Pero diga a tu vecino Wow Tiene fruto Si alguien quiere saber Quien tú eres Que mire Tus frutos ¿Cuántos me están entendiendo? Tírate No, no me voy a tirar Pero ¿y por qué? Tírate No necesito hacerlo Mira, fulano se levantó Contra ti Pártelo No, yo no soy Yo no soy así Tú puedes partir Pero no lo parto Págalo igual Como te hizo Te hizo mal Es que yo no soy como él Sí, sí Es que se lo merece Que lo ama Dios A mí me garantizaron El productor de arriba Se encarga De todo este lío No me voy a tirar Soy el pan No me voy a tirar Si tú eres hijo de Dios Por mí Dame el favor Mira, está bien No te tires No hagas nada Con los panes Aquello Pero Si tú quieres gloria Mira todo lo que yo Te voy a entregar Si postrado Ni adorar Qué fuerte La Biblia dice Que más adelante En el libro de Apocalipsis A él Al que Satanás Le estaba ofreciendo Dice reino y cosas Le ponen un letrero En el mundo grande Que dice Rey de reyes Dice ofreciéndome reino Dice Mira todos los reinos Muchachos Déjame actualizarte Tú no lees los periódicos Papá Más adelante Al que tú le estás ofreciendo reino A él le ponen un letrero grande Que dice Rey de reyes Y se gana señores Y para actualizarte mejor Déjame aclararte Que todo principado Todos los que trabajan contigo Incluyéndote a ti Se van a tener que mostrar Se van a tener que mostrar Delante de mí Porque la Biblia dice Hablando de él Que toda rodilla Se doblará Y toda lengua Tendrá que confesar El nombre El nombre Del rey Del rey Del rey Y sin el ¡Aleluya! Si le vas a dar un aplauso Va a ser lo mejor De él Dile a tu vecino Está dominicana Si habla Dile ya se va Ya se va ¿Sabes qué? Me está llegando un tema De guatosa Oye lo que dice Dios Quizás tú me vas a decir Pero pastor Espérese Porque el texto dice Que él le dio hambre Sí dice la palabra Le sintió hambre Después de haber ayunado 40 días Y tuvo hambre Pero usted me va a decir ¿Cuándo tenía hambre? Cierro el pan Te lo voy a decir ¿Tú sabes por qué? Porque precisamente Tú tienes hambre De lo que tú eres La razón por la que Tú tienes hambre De sabiduría Es porque tú eres sabio Los necios No quieren sabiduría Los necios No vienen A los estudios De la peña Uno quiere que yo Te predique eso Mira tu vecino Aprieta del cinturón Porque esto no es tan fácil Se prendió la iglesia hoy Se prendió Dios Esto da fuego a mí Aleluya Tú tienes hambre De lo que tú eres La razón por la que algunos aman la excelencia Es porque son excelentes La razón por la que algunos aman el amar Es porque ellos son amorosos también Jesús tenía hambre De lo que él era De lo que él era Dice el Señor ¿De qué tú tienes hambre? Dios te ama Dice Dios Yo te he dado pan en esta casa Aquí hay gente que no tiene nada Que salir a buscar Pero para ningún otro lado Aquí hay un ministerio capacitado Aprobado por el cielo Oye me dice Jehová Que lo que él ha traído Aquí está probado por el cielo Dice Dios La conquista que esta casa Va a tener Es demasiado La van a tomar como ejemplo Muchos pastores La gente va a tener que venir aquí A ver qué fue lo que Dios hizo Por esta casa ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que está después? ¡Ay, ay, ay! ¡Vive a alguien! ¡La garantía! Ponte de pie en esta noche En esta tarde Ay, yo no sé Quienes están garantizados aquí ¿Dónde está la gente Que tiene la garantía? ¿Dónde está la gente? ¡Wow! Manito Yo veo a Dios Abriendo el cielo A tu forma Yo veo a Dios Dándote un don de ciencia Impresionante Los dones que tiene Serán multiplicados Donde quiera que llegue Dios va a revolucionar A través de ti Dios me dice Que chuca Toma Hay un escuadrón de ángeles Que te escoltan Tienes un escolta angelical Que se mueve contigo Cuando tú llegas a lugares Ya Dios ha preparado El ambiente para ti Para que tú ves Lo que Él ha depositado Dentro de ti Ninguna arma forjada Contra ti Prosperará Dice el Señor En esta casa Ahora mismo Hay gente que Dios Le está vaciando De su aceite Cuando ya tomas Hay gente aquí Que ahora mismo Se sentían Cuando tú entraste Por esa puerta Sentías algo Que se tiene que ir De ti ahora Todo estancamiento Todo esterilidad Todo lo que no es de Dios Dios dice Si te están probando Es porque ya yo Te certifique Y yo quiero la gente Aquí que necesita Que ese aceite de Dios Caiga sobre ellos Si tú sientes Que necesitas Para mantenerte firme En medio de la exposición Que están haciendo de ti Un poco de aceite O una vacía Según lo que no hayas traído Porque según el recipiente Así es el depósito El que trajo Una cisterna Una cántaro El que quiera aceite El que quiera renovarse Ven a este altar Yo no sé si usted Puede tirarse de rodillas Dice el Señor Por favor Yo soy tu producto Renuévame Si tú sientes Que hay una pieza Que esté roto Dentro de ti Esa cantidad O una llorada Yo no voy a pedir Porque tú eres mi hacedor Yo no voy a pagar La fábrica A la mano Para tu radio Para poder Que recoger A la eternidad Lo que me está haciendo Venga Tú eres el que me hizo Tú eres mi diseñador Tú eres mi hacedor Rededor de Dios Esa la lema Su cantidad Dale Hay una gloria Aquí que está cayendo Yo siento a Dios Yo siento a Dios En esta hora Yo siento al Señor A mí hoy Adórale 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 Adórale, 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 adórale Él te recueba en medio de la adoración Ábrele tu boca y dije yo, mi mamá, que me recuebes Yo vengo a este altar para que cambies lo que no está funcionando Para que cambies lo que no está funcionando, Dios Dale a mí este pueblo Dame bendícelos Fortalecelos, Dios Llénanos de ti, Padre Amado Yo declaro una renovación completa sobre ellos Renovación espiritual Renovación emocional Renovación en su cuerpo Todo órgano dañado cambia a Dios Todo órgano dañado cambia a Dios Todo órgano dañado ahora entrepámalo Cámbialo, cámbialo Hay una lluvia de aceite hoy aquí Sayonara Dios te llena de su aceite Estás garantizado por el cielo Sigue adorándole dices, Dios mío, yo quiero que me llenes Yo quiero que me llenes en esta tarde Lléname, 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 lléname Vamos a bajar, ay Dios mío, aquí hay una gloria, aquí hay una unción pesada de Dios, aquí hay gente que Dios ahora mismo le está cambiando la armadura y sacó, tocó vos, sacó, gracias Señor por lo que estás haciendo, gracias por lo que estás haciendo con Él, gracias Señor. Gracias. 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 para la tristeza. Sería un robo, oiga, sería un robo del tiempo que se ha invertido en este Congreso sin que alguien viniera a los pies del Señor. En estos tres días han venido personas visitándonos. Pero yo creo que esta tarde es una tarde excelente para aquella gente que quieran tomar la decisión de dar sus vidas a Dios, o de reconciliarse con Él, a que levante su mano. Si tú dices, predicador, yo quiero dar mi vida al Señor, o quiero reconciliarme, levanta tu mano derecha, yo quiero verte, yo quiero verte. ¿Dónde tú estás? Ven aquí, joven, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Y usted dice, ¿qué es? ¿Quién dice? ¿Por qué va a Cristo? Yo quiero vivir a los señores abiertos. Yo quiero, yo quiero vivir a los señores abiertos. Vamos. ¡Esta tarde, Dios, que le da tu vida un nuevo comienzo. ¡Aplausos! 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 ¿Habrá alguien más? ¡Aplausos! 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 ¿Quién más dice? Yo quiero comenzar de nuevo para los abiertos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero lo bueno de Dios es que Dios no busca que tú estés en un lugar perfecto para entonces Él salvarme. La salvación de Dios es como un GPS. tu GPS te lleva a tu destinación de donde te encuentras en el momento. Dios no espera que abrele tu vida para entonces Él entrar y salvarme. Él dice, ¡Dame tu vida aquí como está! Y no puedo llevarte a tu destinación de donde te encuentras. ¡Aplausos! Habrá alguien más que dice, ¡Yo quiero dar mi vida a Dios! ¡Yo quiero reconciliarte porque en donde tú estás! ¡Ven! 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 Esta es la tarde de salvación para ti. Esta es la tarde de reconciliación. ¡Aplausos! 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 Todos los que van a hacer esta oración yo quiero que repitas conmigo. ¡Gloria! ¡Gloria Dios! Repita conmigo hoy que en iglesia tiene su mano acercada. ¡Gloria! ¡Aplausos! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! Lo que más me quiero dar repite esta oración conmigo. Diga Señor en el nombre de Jesús venimos ante ti reconociendo que te necesitamos que enviaste a tu hijo a morir en la cruz para salvarnos así que hoy te pedimos que escriban nuestros nombres en el libro de la vida. Llénanos de tu espíritu ayúdanos a vivir para ti que hoy renunciemos al pecado y que tú seas el dueño de nuestra vida y de nuestro corazón. públicamente confesamos que yo soy tuyo y tú eres mío en Cristo Jesús. ¡Amén! para queopas celebrar la salvación de nuestra vida. Ahora tú nos dejó de eso. La vida aquí de aquí quién es que quiera cuando él — entró al Señor. Aquí hay para que El presidente que ha estado sufrir ante que alguien se pueda celebrar la victoria de salvación. Su nombre es para vivir, es la música. El presidente que ha estado sufrir ante que alguien se pueda celebrar la victoria de salvación. El presidente que ha estado sufrir ante que alguien se pueda celebrar la victoria de salvación. El presidente que ha estado sufrir ante que alguien se pueda celebrar la victoria de salvación. ¡Aleluya! 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 Su gloria está aquí, está cayendo, su gloria es sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria es sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí, está cayendo, su gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Una vez más, dile, está cayendo, está cayendo, su gloria está aquí. Como levanta su mano en una presencia poderosa de Dios aquí. Sanando heridas, cantando al caído, su gloria está aquí. Sanando heridas, cantando al caído, su gloria está aquí. Sanando heridas, cantando al caído, su gloria está aquí. Sanando heridas, cantando al caído, su gloria está aquí. Sanando heridas, cantando heridas, cantando al caído, su gloria está aquí. Sanando heridas, cantando heridas, cantando heridas, cantando al caído, su gloria está aquí. Sanando heridas, cantando 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 heridas, cant ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!